Una organización muy linda de un barrio que tiene una historia de 71 años el barrio. Y la verdad que nosotros hemos quedado muy contentos con todos los vecinos por distintas reuniones que hemos estado haciendo, por el pedido de cambio de luminarias de la plaza que ya la ejecutamos, las calles laterales que también ya la ejecutamos. Y bueno, ya había otro pedidito más que me habían hecho hace unas dos semanas atrás. Se los vengo justamente a comentar a todos los vecinos para que ellos vean que a través de la cartita, a través de todo, se va resolviendo todo y vamos llegando, que eso es lo más importante. Se ve un ambiente muy bonito, muy lindo, muchas familias tomando mate, así que la verdad que yo me voy muy, muy contento de todo. Uno de los barrios más antiguos de esta ciudad, ¿no? Bueno, ahí se realizó la actividad con los vecinos, todo programado con ellos. Estuvo Canes, tuvimos de Cultura el programa Ríe, Moda Circular y los emprendedores de la economía social. Y hubo reconocimientos al vecino, un descubrimiento de una placa, así que todo muy lindo, una actividad muy linda. Laura, ¿es vecino de este barrio? Sí, así es. Hace 14 años que estoy en el barrio. ¿Qué le parece el festejo? La verdad que es una buena propuesta, porque hace que participe toda la comunidad del barrio, todos los vecinos, que también vengan los políticos y que colaboren con el mejoramiento de todo el barrio. Verla, ¿qué le pareció el festejo de este barrio? Muy lindo, muy lindo. Sí, todos los años hacen algo lindo acá. Sí, soy vecina del barrio. Hace más o menos cuatro años que estoy acá. Y es lindo. Muy tranquilo, sí. Y bueno, y la plaza es justo el círculo que los une a todos. Y es muy lindo. No sabía que iban a dar reconocimientos, así que me parece muy bien que lo hagan. Y me parece todo muy organizado. Y muy alegre, especialmente. Transmite eso, mucha alegría. Es un vehículo que no se estaba usando para justamente este servicio. Y nosotros hemos trabajado con un esfuerzo enorme. Y bueno, nos escucharon de gobierno, la Secretaría de Transporte, en la cual hemos podido en conjunto ponerla en óptimas condiciones. Y que hoy esté al servicio de la comunidad. Nosotros tenemos un problema muy grande en Potrero, porque desde la 9 hasta la 15 no hay conexión. ¿Cómo? Bueno, este recorrido va a llegar hasta la 15. Después, la gente del volcán, que nos vive entre volcán y Potrero, que conjuntamente lo estamos hablando con Calegaro a esto, nos queda ahí en el medio. Es un gris. Entonces, la gente si no tiene movilidad, no hay forma de que llegue. Bueno, también vamos a hacer un recorrido hasta el volcán, hasta la rotonda que va hasta la toma y va hasta la piche. Y después va a venir y va a llegar hasta la Teresita Baygorce. Más, y justamente hace uno interno. Esto es una prueba de piloto, va a empezar la semana que viene. En la prueba piloto, entre horarios y recorrido, y anexar algunas cuestiones, va a ser en ese momento gratis. Hasta que podamos llegar a un común acuerdo. Realmente contentos, contentos de poder hacer este anuncio. Y como decíamos, este es un trabajo que se hace con todos los sectores trabajando. Es fundamental el aporte del intendente que pone el vehículo. Y bueno, y nos ha planteado la necesidad. Nosotros venimos trabajando en buscar la solución, ser unos facilitadores, porque nuestra tarea desde el Ejecutivo es ser facilitadores. Y bueno, eso es lo que hemos venido trabajando. Realmente es un recorrido que nos gusta mucho y que sabemos que conecta mucho. Conecta y hermana las localidades, ¿no? El potreo de la FUNE crece, producto de estas posibilidades. Cuando llegó a la legislatura esta propuesta de transporte para todos, que el gobernador nos hizo llegar con un concepto absolutamente claro. La unidad de los departamentos en su interior, con cada población, bueno, fue aprobada con muchísimo entusiasmo por todos los legisladores. Gracias. Gracias.